...de la gala después de este crucecito con Del Moro, pero bueno, ahí quedó, ahí quedó. Ya te quiero mostrar también de verdad Manzana y Cristianu. No, no, tremendo lo de Manzana y Cristianu. Te pongo un poquito de contexto, esto arrancó en la tarde de hoy. Esto arrancó en la tarde de hoy. Acá está. Acá está Manzana. Vamos primero con cómo comenzó esto. Este es el Twitter de Manzana. Acá. Esto pone Cristianu en el Instagram. Desde el aeropuerto de Barcelona rumbo a Las Vegas, me entero que la hermosa furia sigue proponiendo y el público sigue disponiendo. Una cosa de loco este 2011-2024 de Yabu, Cristianu que lo compara con su GH. Abrazo y meta en duro, Martín al 9009, Martín al 7020. Cata le contesta. A nadie le importa lo que haces. A nadie. Porque puso estoy en Barcelona y me voy a Las Vegas. Cristianu le puso dale. Cuando puedas venir al Hinton de Las Vegas te pregunto. Abrazo grande. Fuerte, eh. Y Cata le vuelve a contestar. Más lejos voy a llegar. Bobo. Fuerte ahí contra Cristianu. Se está viendo, ¿no? Sí. Esto es en Twitter. Che, está todo re picante. Mirá lo que le pone Manzana. Payaso. Le pone. Acá. Cristianu. Le responde. Sin filtros. Chupa verga. Bueno. Voy a decir, ¿se terminó acá? Ya fue. Mirá. Llega una captura de Manzana. ¿Será el Instagram real? Este no lo sé. El Twitter real de Manzana no lo sé. Cristianu. Chezalame. Salís de la nada a insultarme. Alto cachetazo, perdón. Te vas a comer cuando te... ¿Dónde te vea? Yo juego a todo. Pero el insulto lo tenés que bancar con el pecho. Yo no soy estos giles que se gritan y no pasa nada. Te mando un gran abrazo y bancala con el pecho. Manzana vs. Cristianu. Manzana le saca la captura. ¿Qué flash el violento gilotario este pone? Y lo comparte en Twitter. Este... Bueno. Picantito todo, ¿eh? Picantito. Oh... Un poquito de música para calmarnos. Bueno. Así está todo. Así está todo. Picante la noche. No, no. Tremendo hoy, ¿eh? Tremendo lo que va a ser mañana después de la medianoche. Prepárense. Diría un amigo mío. Se repicó entre Manzana y Cristianu, ¿eh?